Ya tenía que traerla por acá y en la ciudad, me da miedo que me encuentre, ojalá que no se entere de las demás. Ciudad, ciudad, amor, ya ves, yo te traigo los mejores lugares. Mira, amor, ahí hay un restaurante. A este campestre. Sí, justamente. Mira, tú sabes que acá en la naturaleza... ¿Será lindo? ¿Qué quieres comer? Yo creo que un pui frito, con chicharrón. ¿Y cómo? Obvio, y de repente un ceviche de flucha. Sí, mi amor, por eso yo te he traído acá al restaurante campestre El Molino. ¿Pero qué? ¿Tú ya con él? No, amor, esa primera vez que vengo. Sí, voy a comer a veces. ¿Será? ¿Seguro? ¿O es que has venido con alguien? Como siempre paso en la ruta por acá, lo he visto nada más. Ya. ¿Qué le han dicho? Mira, ahí hay juegos. Vamos a comer. Amor, y vamos a comer. No, vamos a los juegos. Vamos a los juegos. Un ratito. Es una niña, ¿en serio? Ay, mi niña, pues, mi niña interior vive en mi oscura. Acompáñame. Pero fuerte, pues. Es que yo tengo hambre. Gisela, vamos a comer. Vamos a comer, ya. Hay unos platos buenazos. Sí, charroncito. Ay, discúlpate de la naturaleza. Coicito. Vamos a comer. Ya. Ya tenía que traerla por acá, ya en la ciudad. Me da miedo que me encuentre. Ojalá que no se entere de las demás. Bueno, es una niña. Mi amor, y si nos metemos al saltarín, mira, un arroz para ti. Gracias. Vamos al saltarín. No, vamos a comer y vamos a almorzar. Y ya tú estás gordito. Va a venir mucha gente y nos van a incomodar. Vamos a ver. Pero luego regresamos. Vamos a comer.